Brooklyn Rivera volvió el pasado 9 de enero a la Asamblea Nacional tras ser electo como diputado el pasado 6 de noviembre en las elecciones generales por el partido Yatama. Rivera había sido destituido de la Asamblea en 2015 después de ser acusado por diputados sandinistas de estar involucrado en el tráfico de tierras en el Caribe, acusaciones que él negó. Para conversar sobre su papel en esta nueva legislatura y sobre la violencia que azota a las comunidades indígenas del Caribe de Nicaragua, hoy nos acompaña en el estudio el diputado Brooklyn Rivera. Buenas noches diputado, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muchas gracias. ¿Cuál va a ser la posición suya frente a las iniciativas del Frente Sandinista ahora que regresa a la Asamblea Nacional? ¿Va a votar usted en plancha, se va a poner? Bueno, va a depender del tipo de iniciativas. Si es beneficioso para Nicaragua, si es justo y necesario, si va realmente alcanzar beneficio para todos los sectores ahí, claro que nos vamos a sumar en respaldo. Pero si valoramos que realmente son iniciativas muy oscuras y no hay mucha claridad y no va a beneficiar a los sectores, entonces nos vamos a expresar ahí nuestro desacuerdo y también el voto iría en esa dirección. Entonces dependería pues el tipo de acciones ahí o proyectos que se impulse en el plenario. Usted fue expulsado prácticamente de la Asamblea en 2015, hubo una acusación bastante fuerte de parte del diputado Edwin Castro. Ahora está prácticamente solo en el hemiciclo. ¿Qué desafíos enfrenta como diputado? Bueno, lo que hemos enfrentado siempre, ¿verdad? Que es defender los derechos que por historia y por tradición y por derecho nos corresponde como pueblo indígena. Yo soy un defensor de los pueblos indígenas. Gran parte de mi vida he dedicado a eso y lo voy a seguir haciendo. Ahora que estamos de regreso en el Parlamento, lógicamente en condiciones mucho más difíciles ahora. Porque, bueno, veo que con toda la planadora ahí el partido de gobierno va a tratar de aislarme, va a tratar de aplastarme, no me va a permitir espacios ni acciones. Entonces va a ser muy difícil desde el plenario, desde las comisiones y otras acciones colectivas incidir pues en los procesos. Pero ahí vamos a tratar de llevar la voz de los intereses de nuestra gente. El pasado 9 de enero, perdón, se conformó la nueva Asamblea Nacional en Penumbras porque se registró el apagón nacional. Se escogió al diputado del Frente Sanista Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional. Usted apoyó esta elección. ¿A qué se debe este apoyo brindado a Porras? Bueno, yo creo que es una persona que se podría conversar, hablar con él y ver algunas líneas de comunicación. Yo creo que él está capacitado pues para presidir la Asamblea y también valoramos la posibilidad de que podamos tener algunas líneas de comunicación. Entonces en ese espíritu pues acogemos pues dar el respaldo. Pero a Porras, sin embargo, se le señala de ser un operador leal del presidente Ortega y de la ahora vicepresidenta Rosario Murillo. ¿Usted cree que le esté abierto algún tipo de negociaciones que vayan en contra de alguna manera de los intereses del partido del Frente Sandinista y principalmente del Ejecutivo? Bueno, yo creo que todo el Frente Sandinista, no solo Porras, viene hablando de diálogo, viene hablando de consenso y búsqueda de entendimiento entre los diferentes sectores. Habría que ver en la práctica pues si puede traducir en forma concreta algunas acciones. Por ejemplo, nosotros en la Mosquita, Caribe, no urge diálogo. Pero ha pasado más de ocho años y ahí sigue derramando la sangre y hay violencia y el gobierno ha abierto diálogo. Más bien ha hecho vista gorda, como se dice, y dejando que la situación ahí de sufrimiento, de destrucción, de predación de los recursos continúe. ¿Y usted cree que Gustavo Porras está interesado en meterse o en generar un diálogo, abrir un diálogo entre el gobierno y ustedes en el Caribe para evitar la violencia? Bueno, yo creo que eso dependerá más bien de la voluntad del gobierno y no de Porras. ¿Y cree que hay voluntad política de parte del gobierno? Bueno, no lo hemos visto hasta ahora. Pero en cuanto a Gustavo Porras, pues él puede ayudar. Si hay conciencia, si hay voluntad, ellos deben reconocer la dimensión de los problemas y que es grave, es humana y por lo menos que exprese interés de buscar soluciones. Nadie puede estar haciendo vista gorda a esta altura, pero lamentablemente no creo que sea Gustavo Porras es el que va a decidir si va a haber diálogo o soluciones, sino que más alto nivel, pues, del presidente de la República, pues en este caso. Regresemos al tema de la Asamblea Nacional. ¿Está usted dispuesto a sumarse a alguna de las bancadas que se han conformado dentro del Parlamento o cómo garantizará usted de que se escuche su voz en el plenario? Por momentos vamos a ir observando de forma independiente nuestra posición, cómo va a ir desarrollando. Hasta ahora lo que vemos es que está la bancada mayoritaria del Frente que no necesita nuestro voto y luego están las otras bancadas que se suman rápidamente. Entonces, todavía no vemos algún espacio de interacción que nos permita compartir posiciones y compartir visiones por intereses comunes. Entonces, no vamos a sumar ahorita ninguna bancada. Y también las complicaciones ahí de las alianzas, ¿verdad? y habemos tres diputados independientes y los otros ya se han formado su bancada pequeña, ALN y Fli y el PLC. De forma tal que no visualizamos por momento alguna acción ahí de unirnos. también tendríamos que esperar la decisión pues de la colectividad que Yatama le caracteriza pues de su diligencia y las estructuras. Al estar solo, ¿usted cómo va a hacer para que su voz se escuche, para que mantenga este tema de la denuncia por la violencia que afecta a las comunidades indígenas del Caribe, las invasiones de sus tierras y principalmente esto que pide de un diálogo político para lograr una solución a ese conflicto? Bueno, está el Parlamento, vamos a tratar de tomar las palabras en el plenario siempre que sea posible y también en las comisiones y si no logramos pues en los medios de comunicación pues vamos a tratar de hacerlo. Vamos a tratar de abocarnos con organismos de derecho humano, organismos civiles, organismos de iglesia y todos los sectores interesados en el país y fuera del país. Buscar pues algún, digamos, niveles de conciencia e involucramiento en forma solidaria a la situación. Entonces vamos a usar cualquier mecanismo sea posible para llegar a estos organismos y también al público pues, que haya mayor conciencia de la gravedad de los hechos. Diputado, las elecciones pasadas del 6 de noviembre fueron catalogadas por organismos de oposición y de la sociedad civil y también de algunos observadores internacionales como unas elecciones sin legitimidad porque no hubo observación electoral nacional ni extranjera. Una buena parte de la oposición o la que se llama la oposición real, el gobierno del presidente Nelio Ortega fue expulsada de participar en el proceso electoral y no habían garantías mínimas de transparencia. ¿Usted considera que estas elecciones fueron legítimas? Bueno, lo que yo puedo expresarme es desde mi experiencia ahí en La Mosquitia, logramos una participación en condiciones muy difíciles por la desigualdad y desproporcionalidad en relación al partido oficial, ¿verdad? Cuando tenían toda la estructura electoral prácticamente copado y que luchando contra ellos, pues, no solo el partido sino la misma, el consejo supremo electoral ha sido muy dura, pues. Entonces, logramos salir con este resultado que creo que ni ellos ni el gobierno, pues, esperaba, ni el partido oficial esperaba que Atamar resultara con electo, pues, un diputado. Lógicamente ellos manejaron a su interés todos los resultados, pues, poca campaña hicieron, pero como manejaba todo lo que es el tendido electoral y la estructura del consejo electoral. Entonces, ahí determinó, ¿verdad? De acuerdo a lo que ya tenía trazado en el esquema de alcanzar resultados. Y así refleja, pues, ellos tenían prácticamente definidos tres diputados, pero a última hora porque no podía ocultar de que los resultados tangibles de Yátama estaba a la vista que producía un diputado y si no lograba reconocer eso implicaba una situación mucho más difícil para la región. Entonces, a mala gana, pues, accedieron a reconocerlo. Pero precisamente por esas irregularidades que usted está mencionando, ¿considera que el proceso fue legítimo y que, por lo tanto, usted se considera un diputado legítimamente electo en un proceso que ha sido señalado de contar con muchos problemas, incluyendo el hecho de que no había observación electoral independiente que dijera, bueno, ¿se cumplieron o no se cumplieron con los requerimientos básicos de una elección? Bueno, yo diría que, hablando desde la región y no todo el país, porque no tengo los elementos ni involucramiento en la experiencia, no puedo generalizar todo el país. Pero sí, a nivel de región, efectivamente, yo soy un diputado electo legítimamente. Es un proceso muy, pues, lleno de irregularidades, lleno de arbitrariedades, lleno de imposiciones que se dio, ¿verdad?, en la región y cuyo resultado, aparte de lo que logramos nosotros alcanzar, pues, impuesto, pues, por el gobierno, por lo tanto, esa situación ha sido muy irregular, pues. Diputado, a usted, el otro diputado del Frente Sandinista, Edwin Castro, lo acusó de estar involucrado en la venta de casi mil kilómetros cuadrados de tierra en la región del Caribe, señalándolo como uno de los mayores traficantes de tierra del país. ¿Ha habido alguna acusación formal sobre este caso en su contra? Ninguna, y no puede haber. Realmente fue un señalamiento político, más que jurídico. Por lo tanto, no hay forma de llevar el caso, pues, con alguna prueba y un proceso legal. ¿Cree que podría iniciarse ahora que regresó usted a la Asamblea, que se pueda abrir este caso? Se puede esperar cualquier cosa, pues, de parte del gobierno. Esperamos que no, pero estamos sujetos a cualquier situación. Pero sí, nosotros sí llevamos el caso. Ante el Poder Judicial hay un recurso de amparo por la destitución ilegal y arbitraria que cometió ahí la bancada del Frente Sandinista y está en manos de la Corte Suprema, pues, que esperamos que haya alguna resolución favorable. De lo contrario, vamos a seguir, pues, en la instancia internacional, pues, en la Corte Interamericana de Derecho Humano, porque realmente es inconcebible de la forma como han hecho, pues, sin ningún debido proceso, sin ninguna prueba, sin ningún derecho a la defensa, sin ninguna, digamos, investigación. Simplemente política y politiquería, pues, para pasar la cuenta, pues, que contra mi persona. ¿Qué opina usted de Daniel Ortega? Bueno, es un gobernante que está ahí y que continúa gobernando el país y parece que él y ahora su familia va a continuar y entonces está aferrado, pues, al poder, él y su familia, pues, prácticamente. ¿Y confía que el presidente Ortega tenga el interés de solucionar el problema de conflicto que afecta al Caribe, el país? Él ha hablado, ¿verdad?, en su momento, cuando estuve diputado en la primera parte y yo hablando del saneamiento de los territorios, él accedió, pues, pues, a hacerlo y luego, inclusive, emitió un decreto presidencial en el 2013 y vuelve ahora a hablar en todas sus intervenciones públicas, en la toma de posición última. Habló de los territorios y habló del saneamiento de esas tierras, pero no va acompañado con acciones. Parece que no pasa, pues, de las supuestas buenas intenciones, ¿verdad?, que hay, sus operadores políticos hacen lo contrario y más bien ahí ganan tiempo. El presidente Ortega acusó a ustedes, a los líderes de la zona y a organismos también de derechos humanos que trabajan en esta región del Caribe de ser los que incitan a la violencia. Bueno, es que lo único que este gobierno hace es obligarnos a defender lo que es nuestro por derecho. ¿Qué significa que los obliga? ¿Qué significa defender? Bueno, cuando la ley reconoce los derechos de los pueblos indígenas y también los instrumentos internacionales que el gobierno ha suscrito, pero en la práctica este gobierno no lo respeta, ¿verdad? Hace todo lo contrario. A todo hay un proceso de colonialismo interno de acabar con las comunidades indígenas, su cultura, su forma de vida. Entonces, ¿qué nos queda? Resistir como... y resistimos hace más de 500 años cuando hubo invasión. ¿Y en qué consiste esa resistencia? Bueno, simplemente a tratar de proteger nuestra vida y nuestras tierras, nuestros recursos que hay, ¿verdad? Pero violencias son lo que promueven, digamos, los colonos, sus patrocinadores, los operadores políticos, ¿verdad?, del gobierno. Son lo que promueven. Al no cumplir la ley, al no implementar el mandato legal del saneamiento y al ver de largo cuando hay ataque, cuando hay secuestro, cuando hay asesinato de los indígenas, el Estado y sus instituciones lo ve de largo. Entonces, ahí hay violencia. Es interesante que me mencione lo de los operadores políticos del gobierno porque una investigación de confidencial mostró que el presidente del gobierno territorial, Carlos Alemán, los concejales sandinistas, Waldo Müller y Adrián Valle Collins, que están todos ligados al Frente Sandinista, han cedido grandes extensiones de tierra en la zona. ¿Ha habido algún tipo de investigación contra estos personajes? Eso es público, ¿verdad? Y efectivamente ahí se dio a conocer de parte de esos productores, colonos, y comprueben la mano y toda la evidencia del involucramiento de estos señores, Alemán, Müller y el otro. Pero, ¿qué pasa? El Estado parcializa en contra de las comunidades, en cambio oculta toda la evidencia, todas las informaciones de esas personas porque son allegados al partido. En el informe que presentó en la Corte Interamericana de Derecho Humano, cuando se pidió, pues, informaciones sobre la medida ahí provisional que había tomado la Corte, entonces ahí acusa a las propias comunidades de ventas ilegales, pero sin ninguna evidencia, pues, concreta. En cambio, lo que está ahí a la vista y que es de un manejo público, las personas ligadas al Frente Sandinista, al gobierno, ahí lo tapan. Ahí no dicen nada y ni siquiera llevan a los tribunales. Y más bien continúen sus mismos cargos. ¿Y qué propuestas tienen ustedes para solucionar esta crisis? Los colonos siguen llegando a las regiones, hay violencia. Vimos hace poco también en Prisapolca que se desató un hecho de violencia sangriento. ¿Qué proponen? ¿Cómo se puede solucionar este problema? Bueno, la solución es el diálogo. Pero el diálogo, el gobierno es la contraparte. Además, es el responsable de toda la situación que está sucediendo, pero no asume su responsabilidad. Entonces, nosotros estamos ahí tratando de sobrevivir y defender lo poco que nos queda, pero nos acusa de violencia. ¿Verdad? Las comunidades hablan de, por ejemplo, de cuidar su bosque, cuidar su área, no dejar que entre más colonos. Entonces, dice que ese es autosaneamiento que promueve violencia, la expulsión inmediata de los colonos. Pero la verdad de las cosas es que el gobierno hasta ahora lo que evidencia es que apoya a los colonos. Ahora, en ese diálogo que usted menciona, ¿quiénes deberían de participar además del gobierno? Bueno, el gobierno y las comunidades deben participar, porque los colonos ahí no tienen ningún derecho de poseer esas tierras. Y el Estado debe dar seguridad jurídica a la propiedad comunitaria, porque es una de las formas de propiedad que está garantizada en la constitución política. Entonces, si damos seguridad a las otras formas de propiedad, ¿por qué no a la propiedad comunitaria? Entonces, si no, estamos discriminados. ¿Verdad? ¿Cuántas propuestas específicas le han hecho al gobierno del presidente Ortega para que se siente de lugar con ustedes? Bueno, lo hemos hecho muchas formas y muchas veces, a través de la Iglesia Católica lo hemos hecho, la Iglesia Evangélica encabezada por los morados, también nosotros directamente lo hemos hecho como organizaciones, como nuestra posición como legisladores, lo hemos hecho, pero no se ha escuchado, se ha hecho huido sordo, en instancia del gobierno más bien se cansaron por tanta insistencia y la denuncia que hicimos ante el organismo de Naciones Unidas, ahí en el foro permanente, entonces como que ese rebasó en la copa para expulsarnos de la Asamblea Nacional. Ahora, usted habla de que el diálogo es básico, importante para solucionar el conflicto. 2015 cerró con 40 indígenas misquitos muertos en esta guerra que está viviendo el Caribe del país. Supongamos que el presidente Ortega se decide abrirse a un diálogo mañana, ¿cuáles son ustedes los postulados? ¿Cuáles son las propuestas que llevarían a ese diálogo? ¿Y eso sería suficiente tomando en cuenta los grandes intereses económicos que están en juego en la zona? Bueno, mire, ahí lo que necesita es el respeto al Estado de Derecho, que debe ser el punto principal. Si los derechos indígenas son parte de los derechos humanos, pues tiene que respetarse. Y lo que Nicaragua ha incorporado en su ordenamiento jurídico, pues en la Constitución misma, derechos sobre los pueblos indígenas, su tierra, su autonomía, su derecho al desarrollo propio, pues tiene que cumplirlo. No solo expresarle que están reconociendo por el derecho a la propiedad comunal, sino en la práctica, en la práctica llevar en los hechos esa realidad. Entonces, eso es vital, importante, en el diálogo, que se respete la propiedad comunal, pero las instituciones ahí, y que ayude a proteger, digamos, esas tierras, que es parte de la riqueza natural de este país. Entonces, eso es fundamental y que hay intereses económicos, ese es obvio. El modelo extractivismo que implementa el gobierno de saquear los recursos naturales donde haya, entonces eso nos lleva a seguir avanzando en la depredación de los recursos. Ya para terminar, diputado, ¿cuál es la propuesta de ustedes frente a los colonos que se han asentado en la zona con la justificación de que no cuentan con un hogar, que no cuentan casas, que han encontrado tierras que cultivar? Bueno, el Estado debe dar respuesta, no nosotros. ¿Verdad? El Estado para eso, que dialogue con los indígenas, sin interés involucrar en alguna propuesta. Pero, en todo caso, nosotros somos los que hemos estado sufriendo, el colonialismo, y tiene que parar. Todos los nicaragüenses tenemos derecho a que nos atienda, a que nos respete los derechos y que busque soluciones. Estamos conscientes de eso. Pero, ¿a quién corresponde? Al Estado, al gobierno de este país, no a los indígenas, pero los indígenas, en todo caso, estamos dispuestos en una mesa de diálogo buscar soluciones para todos los nicaragüenses. Y si podemos contribuir de alguna forma, estamos dispuestos, pero no simplemente con la desaparición de la cultura, la destrucción de nuestras comunidades. ¿Verdad? No, eso no puede ser, simplemente. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros en el programa. ¡Gracias!